Desde hace algún tiempo, Cartoon Never ha intentado hacer conciencia en su público y educarlos para evitar la discriminación y promover la aceptación de diferentes tipos de personas a través de videos y algunos cómics. Pero recientemente publicó un cómic que podría haber pasado la línea y ha provocado una gran confusión en muchos miembros de su público. Y en este video te explicaré de qué se trata. Aquí en... Miki Lee Bienvenidos. Después del polémico comercial que estrenó Cartoon Never, donde Garnet intentaba combatir el racismo con resultados no muy favorables, uno pensaría que Cartoon Never pensaría mejor sus campañas de concientización. Pero, 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 parece que siguen tropezando con lo políticamente correcto, ya que su último intento por promover la identidad de género ha confundido a gran parte de su público. Y verán, todo comenzó cuando Cartoon Never publicó en sus redes sociales como Twitter. Aquí no se trata de normalizar a los pronombres de género, sino de representarlos también, ya sea que tú uses él, ella, ellos o algo más. Nosotros entenderemos y llamaremos. Esta publicación estuvo acompañado de este peculiar cómic que, aunque la idea es que lo leas en inglés, lo he traducido para poder presentártelo. Comencemos. Esteboni. Mucha gente está aprendiendo acerca de género. Si tú estás cómodo, tú puedes compartir tu propio pronombre. Greg. Pronombres de género describen la identidad de género de una persona. Chloe. Ejemplos de pronombres son ella, suyos, ello, suyo y él, suyo. Los pronombres de género. No podemos decir el género de alguien solo por mirar hacia ellos. Y no deberíamos asumir que lo sabemos. Hay muchas identidades de género entre chico y chica. Algunas personas no se identifican con algún género. En resumen, y para que no te confundas, lo que pasa es que los pronombres femenino y masculino que hemos usado toda la vida se están volviendo oxidados. Porque hoy en día hay gente que no se identifica como hombre o mujer. Y no está bien decirles él o ella. Solo porque tengo un aspecto de mujer o de hombre. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, eh. Así te la pongo fácil. Sí, es muy confuso. Y se los explico luego. Pero sigamos con el cómic. Niño con arete. Hola, mi nombre es Can. Mi pronombre son ello, suyo. Niña con corazón en el pecho. Yo soy Alexa. El mío son ello, suyo también. Me siento vista. Chloe pensando. Wow. Pensaba que solo había dos pronombres, él y ella. Chloe. Soy Chloe. El pronombre que describe mi identidad. Son, ella, suya. Cool. Niño con arete. Gracias a todos. Cuando la gente usa mi pronombre, me siento respetado, seguro e incluido. Chloe. Sí, tu pronombre te refleja. He aprendido algo nuevo hoy día. Bueno, aquí se explica mejor. Si tú no te identificas ni como masculino ni como femenino, puedes usar el pronombre ello. Que en inglés es Dan. Pero sigamos porque hay mucho más. Greg. Hey, Estebony. Esta es mi amiga Alex. Estebony. Hola Alex. Yo soy Estebony. Mi pronombre son ello, suyo. Chica en el corazón del pecho. ¿Y cuerda en vez de cinturón? Gusto de conocerte. Yo uso los pronombres ello, suyo también. Bien. Wow, es un alivio conocer gente que afirma quién soy. Greg. Yay. Usando el pronombre de alguien, muestras respeto. Todos nosotros necesitamos ser vistos y amados por quienes somos. Y aquí tenemos un ejemplo de qué pronombre usa cada personaje. Fin. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Y todo esto me deja con muchas preguntas. La primera es, ¿por qué esta niña tiene una cuerda como cinturón? Porque si puede pagar un corte moderno, seguramente puede pagar un cinturón. ¿Rayos? ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón. Y lo más importante, ¿por qué Cartoon Nevor hizo esto? Y como siempre, existen varias respuestas. La primera es saber que desde que la comunidad LGBT se ha hecho más presente y aceptada, han ido surgiendo subdivisiones de personas que afirman que no son ni hombres ni mujeres, son personas. Y como no son ni femenino ni masculino, no les gusta que les digan ella o él. o he or she en inglés, sino den, que se traduciría como ellos en plural, pero para ellos, ello en singular. O básicamente lo que dicen las feministas, todes. Nosotres, como estudiantes agrupades, compañeres. El motivo por el que Cartoon Nevor hizo este cómic se debe a que actualmente está en una campaña para acabar con la discriminación, el racismo, el bullying, el alcoholismo y todo lo que esté políticamente correcto. Algo que si bien muchas veces causa problemas y muchas risas, la mayor parte del tiempo ayuda a que el público sea más inclusivo y comprensivo con la gente que los rodea. Eso sí, como este cómic se haga realidad, la gente que está aprendiendo inglés tendrá que volver a estudiar todo de nuevo. Y si te estás preguntando si esta forma de referirte a las personas es algo oficial, pues todavía no, ya que después de todo, por más que los diccionarios y universidades presenten nuevas palabras, dependerá de la gente si deciden usarlas o usar las que ya conocen. O si bien se aplica el caso, inventar otras nuevas. Personalmente, me parece algo muy interesante y nos recuerda que todo va cambiando con el tiempo. Aunque saber si será solo una moda pasajera es algo que deberemos esperar para saber. Pero por lo menos las matemáticas siguen siendo iguales. ¿Por qué cambian las matemáticas? Las matemáticas son matemáticas. Algo curioso es que no solo los pronombres están cambiando, otras palabras como suicidio también están siendo reemplazadas por suicidación o automatación. Que aunque parezcan ridículas, puede que sea como habla la gente en un futuro no muy lejano. Los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Son los diputados. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! ¡Los voy a matar a todos! Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Luis Roberto Guadalupe Hernández. ¿Me saludas? ¿Te gusta la idea de Live Year? No, 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 no. Bueno, sí. DJ Martín de Killer Estudio, Diego Ávila 777, Aaron Polainas, Carmelita de las Flores, Curiosidades de Animación, Claudio Antonio, Navidad Loquendera, Roman Rus y Morena Bader. Me saludas, aquí va un chiste, ¿por qué el mar está mojado? Porque no tiene toalla. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Mi Clif! ¡Mi Clif!